Señorita Diana Guevara, candidata a Miss Guatemala, le mando este video Los guatemaltecos, los chapines, así como yo, sintieron un dolor en sus corazones cuando dijo que la marimba solo bailan los viejitos, pero eso no es cierto Hay jóvenes que si les gusta la música y marimba, les gusta tocar la marimba porque son de aquí de Guatemala, somos de aquí de Guatemala, somos chapines ahorita les voy a presentar este video donde se ve que unos jóvenes, tanto como señoritas y jóvenes, están jugando la marimba También, esta señorita si le gusta bailar la marimba, así como yo, así como muchos guatemaltecos no solo los viejitos como usted dice, yo creo que usted si está equivocado Este señorita que si le gusta bailar la marimba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!